Un gran alarma provocó un fuerte incendio ocurrido la madrugada de este viernes en un contenedor de llantas, ubicado en plena vía pública de la avenida Federalistas al cruce con la calle Dátil, en la colonia Francisco Villa de Zapopan. Fuertes llamaradas alertaron a vecinos quienes surgían la presencia de bomberos en el sitio, con el temor de que el fuego alcanzara a sus viviendas y negocios. Cerca de las dos de la madrugada, varios reportes indicaban de una llantera que ardía en llamas. Al arribo de las primeras unidades de emergencia se confirmó lo señalado vía telefónica, por lo que se procedió inmediatamente a comenzar a erradicar el fuego. En el lugar se consumió por completo un contenedor que almacenaba al menos una treintena de llantas, esto presuntamente originado por un cortocircuito que se habría iniciado en un cable de la Comisión Federal de Electricidad, mismo que se encontraba dañado y tirado sobre el piso. Fue gracias a una oportuna intervención de los bomberos zapapanos que se evitó que el fuego se propagara a negocios contiguos a donde se ubica este contenedor, descartando por fortuna al mismo tiempo alguna persona lesionada. Finalmente todo quedó en daños materiales, así como un tremendo susto para los colonos de la zona. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.